Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Esta sería la jornada en que Aretha Ortega regresaría a las canchas. Aretha Ortega es uno de ellos mejores jugadores de los Diablos Rojos del Toluca, pero desgraciadamente no podrá estar para el arranque de la siguiente temporada. El futbolista de 22 años se perdió toda la pretemporada debido a una lesión en su rodilla. Para fortuna de todos los choriceros, Aretha está evolucionando de buena manera en su lesión y muy pronto podría estar de regreso. El periodista, Juan Carlos Cartagena, confirmó que el central mexicano podrá regresar a los entrenamientos entre dos y tres semanas más, por lo que su regreso a las canchas tardaría un poco más de un mes. Con ese contexto, Aretha estaría de regreso para la jornada 6 o 7. La afición escarlata estaba preocupada por Aretha, pues tenían que se perdiera más de la mitad del torneo, pero no será así y podrá estar solo unas semanas después de haber iniciado. Nacho Ambriz destapó él porque quería fichar a Orbelín Pineda. El día de hoy, el técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio Ambriz, tuvo una entrevista exclusiva con Fox Sports, en donde le hicieron varias preguntas sobre la pretemporada y sobre el arranque del próximo torneo. Una de las preguntas del periodista de Fox Sports, Fabián Stey, fue si él fue quien había buscado a Orbelín Pineda. Y esto fue lo que comentó el entrenador escarlata. Lo de Orbelín, tú sabes que yo lo debute, es de los que le llamó mis hijos futbolísticos. Es cierto que yo personalmente hablé con Eli, pero tiempo atrás, le comenté que si había una posibilidad de que regresara a México, que aquí había una posibilidad de poderlo traer, y después lo demás lo manejo la directiva, dijo Ambriz. El conjunto escarlata no pudo llegar a un arreglo con el futbolista mexicano, porque él quiere seguir jugando en Europa, y así también lo confesó Ambriz. Él me comentó, yo me quiero quedar en Europa, confesó el técnico choricero. Por último, este será el día que los Diablos Rojos del Toluca presenten su nuevo uniforme. Después de todo el alboroto sobre los uniformes robados de los Diablos, por fin harán oficial la presentación de estos mismos y será el día martes 28 de junio. Ese mismo día, también presentarán oficialmente a todos sus refuerzos, ya que en el conjunto escarlata únicamente estaban esperando que todos los refuerzos estuvieran confirmados para presentarlos con la nueva indumentaria. Los Diablos inaugurarán el torneo ante los rayos del Necaxa el día viernes 1 de julio, en donde ya portan su nueva armadura que usarán por dos temporadas.